hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo un probando un producto más de leo las botanas leo son muy ricas y ellos tienen una línea que se llama papi ringas o un producto que se llama papi ringas son papitas hechas de harina de papa con harina de trigo si no me equivoco y este la verdad es harina de maíz trigo y harina de papas una mezcla están muy ricas son tipo papitas a la francesa y éste tienen diferentes sabores esas papi ringas y hoy te traigo la sabor chamoy que yo no he probado hasta ahora se me hace agua la boca están muy ricas y lo que más me gusta las papi ringas que trae demasiado producto mira nada más hasta donde trae prácticamente toda la bolsa llena es una presentación de 38 gramos pero esto es por la naturaleza la forma del producto vamos a ver no huele tanto a chamoy tal vez está en el sabor la el nombre no crujiente es como siempre y la verdad es que sí el sabor chamoy está presente están muy ricas muy deliciosas cuéntame si tú ya has probado las papi ringas chamoy están deliciosas gracias por comentar por ver por suscribirte déjame saber si tú ya las viste en la tinta de la esquina y si te gustaría probarlas gracias nos vemos en la siguiente chao chao